bienvenidos chicas y chicos bienvenidos a riker place tenemos una nueva imagen de la pistola tech de la federación es una incógnita si esta pistola la vamos a tener desde primera hora muy parecido a lo que se ha hablado de esta armadura que también vemos en esta imagen la armadura tec de la federación porque la primera vez que se nos habló de esta pistola tec nos decían que cada miembro de la tripulación recibirá una pistola de fase de la federación equipada con múltiples configuraciones de letalidad tenga cuidado de no apuntar uno de estos cerca de ningún compañero de su tripulación o fauna a bordo a menos que esté configurado en modo curación o aturdimiento entonces aquí en esta primer contacto que teníamos con la pistola tec de la federación nos decían que cada miembro recibiría una pistola tec entonces a pesar de ser tec que suena como si fuera un engrama tec es muy posible que la tengamos desde primera hora al igual que la armadura tec que tanto se ha hablado que esa armadura tec iba a venir de serie con el personaje y que seguramente estaría como averiada o que tendríamos que ir desbloqueando las cosas los poderes vamos así entre comillas que lo que tiene esa armadura con las misiones puede ser que esta pistola sea algo así dice que en tus manos está la dictomía entre dar y quitar la vida que elegirás al empuñar la pistola de fase tec phaser tec o láser vale en tu decisión está en qué modo la vas a tener en qué modo la vas a poner esto es un poco como esa pistola phaser de star trek que lo poníamos en modo letal o el modo aturdimiento pues esto es más o menos igual la tenemos en esa ese modo phaser que puede tirar un láser y matarte o el modo taiser que te daría bueno una electrocución te aturdiría o también esta pistola tiene un tercer modo comparada con esa de star trek que es el modo de curación la pistola tec dispara un rayo que afectará a su objetivo de manera diferente según su modo si está como hemos dicho equipada que va vamos a ver la configuración que tiene seleccionada muy parecido esto al estego al estego después de ese tlc que se le van cambiando lo que son las placas según el tipo de modo que tenga rápidamente vamos a observar como vemos ahí en la imagen qué tipo de modo vamos a tener seleccionado quizás al principio no sea un poco difícil porque no estamos familiarizados con qué modo lo tenemos activado pero lógicamente luego ya veremos rápidamente y sabremos distinguir aparte no aparecerá seguramente lo que es un cartel modo tal modo tal modo tal entonces es eso antes de continuar tengo que mandar un saludo a tiano vallejo y a manuel alejandro placeres y por supuesto pedirte que te suscribas para seguir compartiendo este tipo de contenido y seguir creciendo en el canal también te puedes unir a los miembros de record place y seguirnos a través de discos que está el enlace abajo en la descripción que más tenemos que decir de esta nueva pistola tec bueno matar curar y aturdir estos son los efectos que tiene pero estos efectos se amplifican a medidas que vas disparando a medida que la frecuencia de disparo aumenta en el objetivo que estás dando va aumentando su su efecto podemos curar tenemos quizás un dino nuestro ahí que está el pobre un poco maltrecho y le disparamos y le estaríamos curando algo parecido lo que hace el dado don y lo que hace luego de la nieve pero quizás no tan potente o si no lo sabemos otro de esas funciones que hace la pistola es aturdir podremos domesticar fácilmente a un animal quizás disparándole el modo aturdimiento y iremos aumentando el torpor hasta que caiga dormido un poco así como lo era la picana eléctrica que le íbamos dando y aumentando el torpor hasta que bueno caiga dormido y otra de las funciones matar no va a ser un kill total eso vamos me juego un 90% de que no va a ser un disparo y una muerte eso va a ser va a ir disparando y va a ir quitando vida pero eso si tiene esa peculiaridad que mejor el primer disparo te quita un 10 de vida el segundo un 15 un 20 y así se va aumentando lo que es el disparo con la frecuencia disparo va aumentando el daño que va causando el aturdimiento o la curación que va logrando cómo se va a alimentar esta pistola bueno si todos va como debería ir debería llevar el elemento pero como está esa magia está esa energía rara que no sabemos lo que es en génesis parte 2 que también han dado unas pistas en discos y ese set pack que tiene la armadura tec de la federación ilimitado y se estaría alimentando de algo pero nos dicen que no lleva elemento entonces no sabemos seguramente lleve un combustible tenga que tener algo de donde sacar esa energía pero puede ser ese elemento que quizás es un elemento que algunos hemos evolucionado con el paso del tiempo la tecnología no ha evolucionado ya han logrado sacar del elemento un elemento que hace lo mismo pero que no contamine porque sabemos que el elemento en bruto tiene una alta radiación pero ya cuando lo combinamos y lo manipulamos para hacer cosas dentro de lo que es el juego tiene menos letalidad es menos radioactivo y quizás la federación con el paso del tiempo ha logrado en materializar o hacer un elemento que no genere nada de contaminación y es eso lo que lo que nos quiere decir estudio willcar que el año pasado fue el tec y este año es la federación no sabemos puede ser también caiga o que hayas mejor dicho un generador tec gigante que la nave tenga un generador tec gigante y mientras estemos allí en ese hábitat de la de la de la de la nave en los anillos y tal esa energía inalámbrica nos esté brindando bueno eso energía para hacer funcionar tanto el jetpack como la pistola y quizás otros armamentos tec u otras cosas que funcionen con energía volviendo a la imagen anterior de este superviviente empuñando esta nueva pistola tec vemos que le está intentando disparar a un raptor o es lo que parece por lo menos por el reflejo que vemos en las gafas y en qué modo está esa pistola bueno no sabemos porque no coincide con los modos que tenemos de esta imagen anterior que nos enseñaban la pistola aparentemente coincidiría con un killing mode pero no es exactamente igual y el color del arma es tan amarillo está común es tu modo que sería el modo aturdir entonces quizás no quiera matar a este raptor sino que lo que quiere es aturdir lo para domesticarlo no coincide lo que es la configuración con ninguna de las que nosotros vimos en esa otra imagen lo que sí coincide es el color y por eso podemos intuir que que sea que esté en el modo aturdimiento si es de esta manera también vemos que ese rayo que está disparando es amarillo y puede ser que dependiendo del modo en que esté cambie el color tenemos un color azul o celeste claro cuando intentamos matar como si fuera el rifle tec no que dispara ese color o las torretas tec y luego cuando intentamos aturdir pues parece que lanzaría un rayo de color amarillo y seguramente sea verde cuando lo que intentemos es curar a un animal oa un compañero si te ha gustado el vídeo dale me gusta compártelo para llegar a más personas y suscríbete es muy importante para seguir creciendo nos vemos en el próximo vídeo de riker place hasta la próxima amigos adiós